Hola, yo me llamo Yvonne Utlet y fundé Mamawool. Mamawool se trata de generar estampados distintos a lo que hay disponible en el mercado y también generar productos artesanales donde se cuide todo el proceso de producción desde estampado hasta acabados finales, qué productos hay disponibles, tinta, su producción. Usamos puras tintas amigables con el medio ambiente para no contaminar el agua. Lo que nos hace bonito son nuestros estampados y también que nosotros estamos realizando casi todo el proceso. Cuando salí de la carrera tuve un par de trabajos que no me gustaban mucho y siempre me quedé con la espina que quería generar estampados. Entonces hice unas bolsas como prueba y se vendió muy bien, esto hace como 6, 8 meses y de ahí arrancó Mamawool. Cuando empecé no tenía ni idea de dónde vender los productos, cómo colocarlo, así yo realmente no dije ¡Ay, voy a hacer un negocio! No era como pues voy a hacer cositas y chance y pega, ¿no? Y tráfico, bazar. Pues conociendo a toda esta gente me ayudó a plantearme como pues esto puede ser un negocio, esto puede ser una forma de vida, me ayudó a exponer la marca a muchísima gente. Es una plataforma para darte a conocer y también para integrarte a una comunidad de gente que hace lo mismo que tú. ¡Gracias!